Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy elegí para leer con ustedes 10 cerditos luneros de Lindsay Lee Johnson y Carl Knewt. Pero primero vamos a cantar la canción para llamar a los cuentos que es un montón que no cantamos juntos. ¿Se acuerdan? Te cuento un cuento rojo o amarillo, te cuento un cuento que tiene cerquillo, te cuento un cuento grande o chiquitín, te cuento un cuento que empieza así. 10 cerditos luneros. La luz de la luna llena baña la noche serena y ha embrujado a 10 cerditos con su magia de hada buena. Como mamá se ha dormido, sus cerditos han querido gozar de la luna llena y ¡zas! se han escabullido. ¡Qué estupenda desbandada! Es medianoche pasada y los cerditos luneros disfrutan de la velada. Rodean el lodazal, sin mancharse, menos mal, dando brincos y cabriolas de una audacia sin igual. Han encontrado un cercado y enseguida se han colado. Juegan luego en el jardín y lo dejan arrasado. Ahora toca un remojón y un poco de natación. En la chacra más cercana, ¡qué sabroso chapuzón! Danzan al claro de luna cantando todos a una. Disfrutan, dan volteretas, nadie siente pena alguna. ¡Cómo chillan, qué revuelo! ¡Cómo ruedan por el suelo! La luna juega con ellos mirándolos desde el cielo. Ahora bailan habaneras y hacen trucos y carreras. Estal su amor por la luna que ojalá nunca se fuera. Hasta que un golpe de viento trae nubes y en un momento ocultan la luna llena. Todos contienen su aliento. Y el búho pasa ululando y el zorro ronda acechando. Los cerditos tienen miedo y echan a correr gritando, ¡Mamá! Mamá cerda se despierta y al ver la ventana abierta, corre y busca a sus cerditos dando gruñidos de alerta. Pronto detrás de una roca, se da de manos a boca con los cerditos fiesteros. Se acabó la noche loca. Ya en casa, ciegos de sueño, del mayor al más pequeño, los diez cerditos valientes se duermen como diez leños. ¡Canta el gallo, qué alegría! Está despuntando el día. Pero los cerditos sueñan con su luna todavía. Y acá están los cerditos lunares. Otro cerdito. Karen, Lucía, Bam, Mía, Melinda, Melisa, Jorge, Chas y Chico. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos la semana que viene y espero que les hayan gustado estos diez cerditos trasnechados. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!